Yo me quiero casar, algo que se debe quedar, pero yo me quiero casar, toda la gente me dice que de tu cabeza. Como a mis manos me recibe su mamá, en su misma manera con el de tu cabeza. Yo me quiero casar, pero yo me quiero casar, todo el día que te quede, te quiero casar. Yo me quiero casar, pero yo me quiero casar, pero yo me quiero casar, todo el día que te quede, te quiero casar. Yo me quiero casar, pero yo me quiero casar, todo el día que te quede, te quiero casar. Yo me quiero casar, pero yo me quiero casar, todo el día que te quede, te quiero casar. Yo me quiero casar, todo el día que te quede, te quiero casar. ¡Gracias! ¡Gracias!